Hola, soy Alexander Giraldo y hoy venimos a presentar el taller de teatro. Vamos con las notas. El taller de teatro se imparte los días miércoles de 2 a 3 y media de la tarde. En él se enseñan diferentes tipos de técnicas de actuación. ¿Por qué ingresaste a este taller? Por la integración de niños y por la diversión que había. Porque también nos podemos disfrazar y expresar nuestros sentimientos. Porque aquí puedes ser tú mismo y todos te respetan. Porque es divertido, puedes expresarte, puedes actuar, ocupar tus frases. ¿Qué es lo que más te gusta de este taller? Que puedo divertirme, puedo jugar con mis compañeros. Lo que más me gusta es cuando nos disfrazamos y podemos actuar. Que en este día de ayer podí expresar todo lo que te gusta y actuar. Lo que más me gusta son las profesoras y mis compañeros. Y a la vez cuando nos disfrazamos, cuando actuamos, cuando hacemos ensayos. Pero me gusta todo lo del taller. ¿De qué se trata el taller de teatro? El taller de teatro es un taller que realizamos aquí en el Liceo Capitán Ávalos. Asisten niños de primero básico, octavo básico. Y lo que hacemos primero es un momento de relajación, de encuentro, de conexión grupal. Y luego trabajamos con improvisaciones. Y eso es lo que estamos trabajando con los chicos. ¿Qué desarrolla el teatro en los niños? Bueno, el teatro utiliza distintas cosas. Lo primero es la imaginación. Donde yo puedo crear nuevos mundos. Ser personajes que a lo mejor siempre quise soñar ser. Desarrollas el trabajo colectivo, ¿verdad? Porque yo creo con mis compañeros y eso también es muy importante. Desarrollo también la capacidad de poder ver que yo también puedo de repente hacer cosas que me dan vergüenza, que me dan miedo. Con el teatro también se dan esas posibilidades. Entonces esta fue la nota de ahí, del taller de teatro. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.